Vamos a ver si ya tenemos a nuestro invitado esta noche. Muchísimas gracias a nuestro paisano allá en Houston, Texas. Estamos recibiendo, tratando de recibir la comunicación desde la ciudad de Cobán, Alta Verapaz, en esta noche de... Sí, ya lo tenemos por ahí. Buenas noches. ¿Racherito? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Pues aquí, ¿qué nos encontramos? ¿No tenés la cosa? Aquí nos encontramos con mi representante. Ahí lo pueden ver. Ahí anda. ¿Ya se encuentran en casita? Ya, regresando de comer algo porque no nos dio tiempo, pero ahorita sí, tenemos tiempo. Ya te veo en el sillón, en el sillón que es muy reconocido en todo Estados Unidos. No, este sillón es muy reconocido, la verdad sí que está muy reconocido, que solo aquí se sientan los futuros cantantes. Los famosos. Rancherito, ya entrando en materia, te agradezco oficialmente que aceptes conversar con nosotros en esta noche. Muchísimas gracias, de verdad, por aceptar conversar con nosotros. Claro, incluso, como ya me habías llamado, incluso también me había confirmado, me había dado la información aquí mi representante, porque yo ya me iba a ir a descansar, pero cabalos encontré y fuimos a comer algo ahí. Y pues aquí estamos ahorita para ver de qué podemos platicar. Y la verdad, pues tal vez tenemos algunas informaciones, ambos que compartirnos, ¿verdad? Y pues es lo más primordial. Y pues más que todo agradecer también ahí por aceptarnos la cámara, más que todo por mandarnos, ¿verdad? Y pues ahí, aquí estamos ya. Bueno, fuimos a cenar y lo que yo más quiero es platicar también de unos temas, quizá tal vez de lo pasado y a lo que tenemos ahora lo presente. Claro que sí. Pero bueno, para ir entrando en materia rancherito, para ir matando el hielo, te vi, para comenzar, te vi con una camisola del Cobán Imperial. ¿El rancherito juega fútbol o no juega fútbol? Claro, jugamos un poco ahí. Jugamos, jugamos. Tenemos un problema con tu audio, rancherito. Ahí está, ahí está. Ahora sí te escuchamos. Sí, ahí se escucha, ¿verdad? Como te comento, sí estuve entrenando ahí con un equipo aquí en Cobán. El equipo se llamaba Club Deportivo Alto Rendimiento Cobán Imperial. Entonces ahí estuve entrenando como casi ocho meses. Y por eso tenía esa camisola que todos nos vestíamos así. ¿En qué posición juegas? Yo dos posiciones, portero y volante nada más. Esos eran mis únicos puestos donde yo me ponía ahí. Pero al final no seguí porque me ponían a correr mucho. Y bueno, como yo tengo un problema de la pennis y todo eso, entonces eso me perjudica mucho. Me afectaba mucho. Sí. Así que algún día vienes también a jugar de arquero a Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué no? A ver, quién sabe si nos vamos a jugar allá. A Estados Unidos. Ahora bien, rancherito, hablemos del rancherito que quizás algún sector no conocemos porque eres uno de los guatemaltecos. Según estaba viendo por ahí en Azteca, hace un momento en una página de Azteca, Guatemala, tanto rancherito como Parrupo, los chapines, los guatemaltecos más conocidos, más vistos en las redes sociales en los últimos tiempos. Todo un fenómeno. Eso nadie lo puede negar, la verdad. Pero hablemos, vamos más atrás. Quiero que nos transportes al tiempo. Rancherito en la infancia, en la escuela, ¿cómo fuiste en la escuela? ¿Te gustó la escuela? ¿No te gustó? Porque te voy a comentar antes de que me respondas. Yo cuando fui a la escuela me quedé llorando en la escuela. No quería estar en la escuela. Y la verdad es que para las matemáticas yo soy muy malo. No me gustan los números. Soy pésimo. Pero ¿cómo fue rancherito en la escuela? La matemática era mi pésimo. Es el curso que yo no quería que llegara al profesor, man. Hasta incluso inventaba que andaba malo del estómago con tal de salirme de ese curso. Pero la verdad sí he tenido la infancia muy dura. He estudiado en unas aldeas. No en el pueblo, por ejemplo. No en una ciudad, nada por el estilo. Sino en unas aldeas. No hay luz, no hay carretera, no hay agua. Entonces estudiamos ahí nosotros así. Tú sabes bien cómo es estudiar en una aldea. Es algo complicado. No hay nada de lo que hay ahora que ahorita ya están las redes sociales. Ya en internet. Estudiar en la montaña a ver qué conseguís para poder sacarle algo de, por ejemplo, de un arbolito con una raíz y todo eso. Rancherito, creo que tenemos un problema para escucharte de nuevo. No sé si me... Ahí estamos. Ahí estamos. Cuando te acercas, mucho no te escuchaba. Ahí estás bien. Ahí estás bien. Como te comento, sí, yo he tenido una infancia ahí, pues la verdad, muy complicada. Y pues, la verdad, sí, bueno, más que todo estudié en la comunidad. Y pues, incluso ahora los profesores que me daban clase en esa aldea, cuando me ven ahora me dicen, rancherito, pero si tú no querías estudiar, ¿y cómo es que ya estás acá? O sea, que para ser cantante uno no necesita tener este, tal vez, estudio. Lo necesita, pero a la vez, en mi criterio, no es muy importante. Lo que importa es el conocimiento que uno tiene, ¿va? Y la fe en sí mismo y también eso de esa seguridad de donde uno dice, voy a hacer esto porque lo voy a hacer. Porque hay muchos que dicen, bueno, yo voy a ir acá, voy a intentarlo. O sea, lo intentan. O sea, ellos mismos dicen, voy a ir a intentarlo. No dicen, lo voy a hacer. Yo, desde pequeño, me pasaba ahí en la casa con unas tapaderas de las ollas. Incluso le quitaba las tapaderas de las ollas a mi mamá cuando estaba cocinando. Me llevaba las tapaderas para ir a tocar como batería. Y ella ahí cantando canciones y todo eso. Rancherito, discúlpame. No sé si estás tapándole el micrófono al iPhone porque te escuchamos, te escuchamos, pero te escuchamos con alguna dificultad. Creo que le estás tocando ahí. Ahí te escuchamos. ¿Escuchamos? Va. Sí, creo que ahí está. Ahí está. Si no, no se va a escuchar. Ya. Subamos, ¿no? Todavía no hay señal, ¿no? Yo creo que la señal debe ser. Ok, pero si te escuchamos, perfecto. Ahora, por momentos se te corta. Estábamos hablando de que tocabas con las tapaderas de las ollas. ¿Cómo estaba ese rollo? Contanos. O sea, tapaderas de las ollas, los agarraba y buscaba unos palitos ahí de madera. Empezaba a somatar y ahí, a ver. Y hacía, cortaba unas maderas, o sea, unas tablas. Ya sea cualquier tabla la cortaba y les ponía cuerdas de ese hilo para pesca, nylon para pesca. Y empezaba a tocar ahí como guitarra, va. Y así fue como, les dije yo, algún día voy a llegar a cantar, aunque tal vez no profesionalmente, pero algún día voy a lograrlo. Y pues gracias a Dios ya estamos aquí. Pero sí. Es decir, Rancherito, que la pasión por cantar comenzó desde que eras un niño, desde que estabas en la escuela. Desde que estaba, incluso cuando estaba estudiando, cuando yo estaba en mis clases, cuando hacíamos los 15 de septiembre, yo sacaba actividades en la escuela. Incluso me ponía a hacer covers. O sea, imitaba a los cantantes, ya me gustaba estar en el público ahí. Y desde ahí yo me saqué el miedo, bueno, con las personas. Ya en la cámara fue cuando aquí mi representante me puso las cámaras y me chiveaba mucho. No quería ver las cámaras, siempre para abajo, pero ahorita ya la cámara es lo que más te gusta ahora. Es decir, Rancherito, que vienes de una aldea. Yo vengo también de una aldea. Vengo de una aldea marginada, de Chiquimula. La verdad, mi tierra es una aldea completamente olvidada. Conozco, cuando me hablas en esos términos, nos entendemos. Rancherito, entonces, comenzó a soñar desde que estaba en la aldea, desde que estaba en la escuela. ¿Tus padres qué te decían sobre tus sueños? Bueno, mi papá nos mandaba a trabajar, pero yo me inventaba que estaba malo. Como te vuelvo a comentar ahí, me inventaba que estaba malo, me sentía malo. Entonces, me decía, bueno, quedate en la casa. No me iba a trabajar. Pero después se dio cuenta que cuando él se iba, y a veces regresaba, y me encontraba brincando, y cantando, y todo eso. Entonces, me decía que no estaba malo. Y después me dijo, ¿pero qué quieres ser entonces? Si no vas a trabajar, entonces, ¿qué quieres ser en la vida? Entonces, yo quiero ser cantante, le decía, ¿verdad? Yo quiero ser cantante, y es mi sueño. Primero Dios lo voy a lograr. Y solo se reía de mí. Y pues, lamentablemente, como quisiera que él estuviera aquí, ¿verdad? Viendo mis logros, pero no se puede. Ya no podemos volver atrás. Y al final, estoy cumpliendo lo que yo quiero. Con el apoyo de Oswa, ¿verdad? Con el respeto que también él se merece. Él me ha apoyado bastante, y pues, son unas personas muy buenas. De ellos estoy aprendiendo yo para apoyar a los demás. Bueno, yo sí te comento, yo no era así. Yo no era así antes. Yo era muy diferente. Me gustaba como que ahí, como que no me gustaba ver a las personas. Solo miraba a la gente, que estén ahí, ¿verdad? Pero ahora, ahora ya no. Ahora miro a las personas, saco dinero, les doy, porque he visto lo que hace Oswa. Hemos ido a la capital, y mira un señor ahí. Y entonces le da dinero a ti, pero ¿por qué no hacer lo mismo? Y pues, ya vamos aprendiendo poco a poco. De eso se trata, ¿verdad? Y pues, también en lo que es las redes sociales y todo eso, ya voy aprendiendo ahí cómo hacer eso, ¿verdad? Y pues, uno mientras va haciendo lo que puede, va aprendiendo otras cosas. Correcto. Te están enseñando. Y eso es importante, que uno aprenda de los demás, aprenda en la vida. A eso iba, en esa línea, en esa dirección. ¿Cómo supiste de Canagladis? ¿Cómo fue ese momento que dijiste, voy a comunicarme con los señores de Canagladis? Porque, obviamente, ahora todo el mundo te conocemos, todo el mundo habla de ti, eres el que más te buscan en las redes sociales, pero no en ese momento. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo supiste de Canagladis? Lo que pasa es que yo ya había visto unos temas ahí del Gallo del Pueblo, de dicen, ¿verdad? Es un cantante también que canta en dos idiomas, que chía, español. Y pues, yo dije, yo algún día voy a llegar a la tienda, voy a hacer una canción a la tienda y de que voy a llegar, voy a llegar. Bueno, dije, vamos a intentarlo. Le escribí la canción, la grabé y le llamé a Oswald. Le dije, mira, tengo un... Ah, no, yo fui, yo le dije, tengo, este, quiero que me apoyes, le dije. Él me dijo, ¿en qué sentido? Me dijo. Fácilmente le había dicho yo, económicamente, le hubiera pedido dinero. Claro, claro. Sabes bien de que uno, si tanto interesado en el dinero está, se va al fracaso. Es cierto. Y pues yo dije, yo fácil le iba a pedir dinero, pero dije, no, ¿para qué dinero? Si el dinero es pasajero, mejor voy con él, voy a llevar esta canción y voy a cantarla en la tienda y a pedirle que me ayuden, ¿verdad? Y al final llegué a la tienda, presenté la canción, le gustó la canción a Canaglades, que en paz descanse. Y incluso la tenían ya escuchando en la tienda cuando yo a veces pasaba por ahí. Y después de eso me pidieron otra canción, pero ya la segunda canción que yo canté fue de Industria del Amor y tú con él, pero en versión quechí, ¿verdad? Yo la escribí con los nombres de los cortes. Esa ya fue la primera, la segunda canción, pero fue la canción que me pagó. Yo ya recibí el primer pago, o sea, recibí mi primer pago de esa canción. ¿Cómo te sentiste, Rancherito? Porque mira, todos tenemos algún sueño en la vida, ¿no?, de algo. ¿Y qué sentiste cuando recibiste tu primer dinerito de tu canción? ¿Cómo te sentiste? Cuando llegué le dije, aquí está la canción. Entonces me dijo, ella me dijo, Rancherito, vamos a hablar contigo porque yo ya me regalaste una canción y si me vas a seguir regalando más canciones, no, mejor tú tienes un esfuerzo también que haces. Entonces, este dinero es por parte de lo que ya estás haciendo. Cuando es tu primer pago de la primera canción y fue cuando me lo dio, dije, wow, dije, no, pues con el primer pago que recibí de esa canción, dije, no, pues yo voy a seguir. Dije, y al fin ya estoy aquí y pues, gracias a Dios, este, la otra, igual, eso fueron las canciones primeras, pero las canciones que, la primera canción que tiré a redes sociales, ya canción ya así grabada profesionalmente en el estudio, fue Rosas Rojas y pues ese fue un éxito, fue una canción que, un covers, quizá no es mía, pero fue una canción que la verdad, como quisiera volver a grabarla otra vez para que la gente no la deje de escuchar porque esa es una canción que yo, yo fui el de la idea, yo dije, miren, vamos a grabar este, este tema, porque antes de llegar, yo llegué al estudio, pero tuve problemas con mi productor musical, estuvimos peleando por un día que nos tiraban en las redes sociales y todo eso. Ya me imagino. Y él decía que Rancherito no forma parte de Ereja Estudios y yo les decía, ah, pues está bien si no formo parte y así nos agarramos en las redes sociales. Entonces, al día siguiente me llamó, dijo, un cafecito, hablemos, Rancherito, me dijo. Fui, platicamos, arreglamos todo y me dijo, ¿qué tema querés cantar? Bueno, esta es la de Rosas Rojas, dije yo. Empezó a hacer la pista, le metí la voz. Ah, no, él ya tenía la pista, ya tenía hecha la pista. Entonces, yo, démosle de una. La grabé, le grabamos el video y ¡fum! La lanzamos, no sé cuántos, llegó a, como cuántos millones llegó a reproducción, Ilse. Llega como seis millones. Seis millones de reproducciones. Seis millones de reproducciones. Sí. Un éxito total. Claro que sí. Esa fue la primera canción. Rancherito, cuando comenzaste en esto, pensaste en algún momento, cuando iniciaste que ibas a llegar a todo este momento, a todo este momento que estamos pasando en la actualidad o solamente llegaste como alguno que dice, voy a cantar una canción, solamente quiero esto, como cuando yo, o sea, te voy a comentar algo antes de que me respondas. Yo también dije, solo voy a hacer un video, un video nada más y mira dónde estamos ahora. Pero, ¿cómo pasó contigo? Dijiste, voy a hacer una canción o sí te imaginaste este momento. Sí, bueno, la verdad, yo no venía solo por una canción. Yo dije, voy a grabar esta canción y voy a grabar otra. Después de esa grabo otra, después de esa otra y otra. Y incluso ahorita estoy ahí viendo cuáles otros temas ya grabar, que no solo necesito una, no solo necesito dos, necesito varios temas todavía. Yo, bueno, ahora el reto que yo siempre me he puesto es cantar o sacar tres canciones a la semana o cada 15 días. Por ejemplo, 15 días, dos semanas, tres canciones. Para tener ya más temas cuando nos pidan la gente, porque a veces son temas que nos dicen que solo cantas dos. Bueno, de hecho, yo canto cuatro canciones que las transmitimos, pero ya otras 10, 15 canciones ya no las transmitimos porque tampoco tenemos el derecho. Correcto. Solo las canciones que nosotros tenemos el derecho, sí las cantamos. Ahora bien, Rancherito, discúlpame que te interrumpa. Hablemos del corrido, el corrido de Rancherito. Ese corrido, la verdad que tiene una buena letra, la verdad que es un tremendo corrido. ¿Cómo nació la idea del corrido? Bueno, yo llegué con mi productor que es Rudy Gamaliel y él me dijo, solo voy a poner mi sillón aquí porque me dijo, me dijo este, grabemos un tu corrido. No sé si me logras escuchar ahí. Sí, te escucho, te escucho perfecto. Me dijo, grabemos un corrido, pero decime cómo fue tu vida en el pasado y cómo es lo que está pasando ahora. Ah, ahorita nos están criticando, que no quieren verme triunfar, que quieren verme para abajo y que pues mi papá falleció y que yo soy sangre de él y que... Y entonces él ya iba escribiendo ahí, mi productor ya iba escribiendo ahí y escribió el corrido y le mandó la pista a hacer. La grabamos y la lanzamos. También fue un éxito ese corrido. Bueno, pero mucha gente andan ahorita todavía con esa mente negativa. ¿Sabes por qué te digo negativo? Y negativa porque aún dicen que esa canción es una copia, que no es de nosotros, que es una canción de un mexicano. Pero nada que ver. Es que hay gente que opina que definitivamente no sabe de música. Correcto. Además, yo creo que muchos que te han criticado sobre la música, diciendo que denigraste algunas canciones. Y yo estaba viendo que ni los mismos compositores, los mismos autores de las canciones, han salido a protestar, por así decirlo. Porque, por ejemplo, el tema de las rosas rojas, la volviste a la era digital, porque creo que ya nos habíamos olvidado de ese tema musical. Y ahora también hay otro cantante más que todo de Guatemala, no sé si lo conozcas, que él me estaba escribiendo hace unas semanas, de que la sacó también en versión como reggaetón. Entonces, creo que has inspirado a otros también a que vuelvan la música clásica, por así decirlo, a la era digital, ¿no? Es todo un reto. Pero bueno, vayamos a los tiempos actuales, Rancherito. Bueno, hablemos del dueto con Farruko Pop, el que se viene próximamente. Hablemos de ese tema que va a estar interesante. ¿Cómo es? Fíjate que hoy yo estuve en vivo hace un momento, que era un en vivo para compartir con la gente, ¿no? Y estábamos hablando, ¿quién corre más? ¿La iguana o el tacuacín? No, y ahí nos andan chingando en las redes sociales, andan diciendo, es que el Farruko es necio, nunca se da por vencido. Y yo le digo, no, tú tienes que ser el tacuacín. No, yo voy a ser la iguana y todo el tacuacín y se enoja conmigo. Y al final, cuando grabamos el video, no sé si te diste cuenta, andaba necio diciendo, no, yo voy a ser tal, tal. Y al final así se quedó. El tema, bueno, la canción ya está, ya la tenemos. No sé si la puedo poner un poquito para que la escuchemos. Claro que la podemos escuchar, ¿por qué no? No, ahorita te voy a poner ahí, así va el tema. Y esto va para toda mi gente linda de mi bella Guatemala, primo. Y un saludo para toda mi gente linda que se encuentran en la Unión Americana. Y este es el sabordito de Rancheritos Calibre 58. Y Farruko Pop, sí, señor. Y este es el sabordito de mi bella Guatemala. Vamos a bailar, mi compa Rancheritos. Vamos a poner ahí. No se bañan de dolor a calcetín. No se bañan de dolor a calcetín. No se bañan de dolor a calcetín. Estaba el lagarto, yo lo vi, estaba abajo. Estaba, o sea, aquí están la, esa, como hay maderas colocadas ahí, no sé cómo se le dice eso, pero ahí estaba eso. Y abajo está el lago. Y ahí estaba pasando cuando nosotros andabas grabando. Por eso no mucho quería bailar. ¿Por qué tal si se quiera eso? Directamente a la boca del lagarto. ¿Cuándo van a publicar ese videoclip? ¿Ya tienen una fecha? No sé, la verdad. Primero Dios, tal vez de aquí a dos días está la edición, porque... No es solo de grabar y tirar a la red, no. La edición tiene... Eso es todo un proceso. Pero bueno, Rancherito, Rancherito, ¿dónde nació? Eso es lo que ha preguntado la gente en Estados Unidos. ¿Naciste en Cobán o en Quiché? Bueno, yo nací en Cobán, porque mi mamá es de aquí de Cobán y mi papá es de otro lugar. Entonces, cuando mi abuelo falleció, mi abuelo tenía una finca en Quiché. Pero cuando mi abuelo falleció, le redó la finca a ellos, a mi papá, a mis tíos. Entonces, mi papá se tuvo que ir para la finca y se vino a robarse a mi mamá de aquí de Cobán. Entonces, se la llevó para la finca y ya no vino, se la llevó. Y cuando nacieron todos mis hermanos y después nací yo, pero yo nací, o sea, mi mamá se vino otra vez para Cobán y aquí nací en Cobán. Yo ya tenía como que, si no estoy mal, dos años cuando me volvieron a llevar para Quiché, a la finca. Y ya tenía como que 16 años. Yo estaba en una finca cuando me vine para acá otra vez. Total, solo fui a crecer allá y después me volví a venir. Y hasta el final, ahorita aquí estoy, ya llevo más de cuatro años aquí en Cobán. Es decir, entonces, Rancherito, que hablas Quiché, ¿al 100%? Bueno, no al 100% porque nosotros no sabíamos hablar el idioma Quiché porque mi mamá es de aquí de Cobán y ella no sabía el Quiché. Solo aprendió a hablar porque ya estando en una comunidad, en una aldea, uno ya se adapta pues a las personas. Por ejemplo, los que se van a Estados Unidos no hablan inglés, pero estando allá aprenden el inglés. Yo conozco a mi primo que se fue hace como 10 años. Ahora, cuando le llamo, me empieza a decir en inglés. Yo digo, yo no te entiendo. Entonces, pues así es esto. Solo aprendimos cuando estudiamos en la aldea. Y bueno, no mucho, no al 100%, pero sí ya podemos hablar Quiché. Pero sí cantaste una canción en inglés, un tema, ¿no? ¿Cuál en inglés? No, digo en Quiché, perdón. En Quiché, sí, saqué dos temas de Canagladis. Creo que aquí tengo, vamos, yo creo que aquí tengo el tema de Canagladis. Porque yo nunca las borro, yo todas las canciones que he escrito para la tienda, Incluso ya tengo otra. Ya tienes otra. Ya tengo otra que estoy escribiendo. Aquí está la de Canchire. La de Canchire. ¡Gracias! 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 No fue Rudy Gamaliel que la grabó ¿Quién grabó esa canción? Yo ¿Tú hiciste todo el proceso de grabar y todo? Yo la escribí, yo la grabé Nadie, aún no estaba con RG Studios Por eso te digo de que yo ya he estado grabando canciones Entonces, sí, Rancherito, que ese tema era como un comercial, por así decirlo Exacto, ahora te voy a poner la del idioma Quechí Esa es la del Quechí, ¿eh? Esa es la del Quechí, yo la grabé Ya es de mi idioma textura Igual esa yo la grabé ¡Gracias! 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 Ahí está, ahí para que veas que todo lo que hablamos es real, no te vamos a decir Mira, yo hice esto y tal vez no lo hice Sí, sí, Joshua nos estaba diciendo de que ya tenías tus canciones por ahí Y sabes que el idioma Quechí es un idioma muy hablado porque yo vivo cerca de una ciudad en Nueva York donde el idioma Quechí va a ser declarado el tercer idioma de esa ciudad aquí en Nueva York Está el inglés, en primer lugar el español y el Quechí va a ser una ciudad de aquí de Nueva York donde hay una gran comunidad De hecho que un próximo video editado mío va a tener audio en Quechí porque es importante que también nos entendamos en diferentes idiomas Así que me gustaría aprender Quechí Pero usted entiende Quechí No, no, en Chiquimula hay Chortí en unas pequeñas aldeas de Jocotán y Camotán Pero la mayoría del departamento desafortunadamente creo que cuando fue la conquista me imagino que extinguieron a todos nuestros antepasados Y no se habla ningún dialecto pero realmente creo que hablar otro idioma en un país como Estados Unidos es algo bueno Es decir, son nuestras raíces, es nuestra cultura, es lo que nos identifica Pero bueno Rancherito, vayamos ahora al presente El Rancherito del que todos hablan Del que todos están hablando en las redes sociales Se hacen análisis, debates, etcétera Memes, parodias, etcétera Pero al final de cuentas Rancherito, el original eres tú El Rancherito Calibre 58 Pero primero eras Rancherito Cojolú Leal ¿Y cómo pasó el cambio a Rancherito Calibre 58? Lo que pasa es que Lo de Rancherito ya es de allá de la finca Pero lo de Cojolú Leal es el apellido de mi mamá y el de mi papá Pero fue cuando apenas tenía las canciones que yo las grababa Yo las grababa en la computadora ahí con una aplicación de DJ Uno cuando uno tiene poco conocimiento en música Ya puede grabar sus propios temas en covers, karaoke Entonces, llegué a la tienda, di la canción Luego me dijeron, pero un rancherito se viste tal, tal Y tuvimos que cambiar el estilo Pero luego de eso se nos surgió que mandamos a modificar unos sombreros Escuchamos la canción de Calibre 50 Dijimos Si ya salió el Calibre 50, ¿por qué no sacaron Calibre 58? Un tema, un nombre así Incluso ahí hay grupos de Calibre 58, si no estoy mal Hay los que son los meros, meros Entonces dije, ¿por qué no modificamos el sombrero? Le pusimos el logo Y fue el primer sombrero que tuve Y también la hebilla que ahí anda ahorita premiando La tienen ahí para... Se hizo famosa esa hebilla, ¿no? Sí, incluso esa hebilla, ahí la tiene mi representante Ahí el quien la quiera, ahí va a estar la hebilla para... La hebilla, ¿sabes qué? Te voy a decir algo aquí Algo en broma y algo en serio Los artistas aquí en Estados Unidos Algunos lo que hacen es de que guardan algunas cosas personales Que los fans quieren Y luego las subastan para una causa social Las subastan La estaban subastando para una causa Nosotros acá teníamos un problema Pero bueno, como tú sabes bien de que La vida nos pone pruebas Incluso hoy Hoy, como tú verás en las redes sociales No he subido mucho contenido Porque he tenido problemas de familia, la verdad Problemas familiares Es que en esta vida no todo es color de rosa Uno encuentra... Tal vez empieza bien Por ejemplo, una persona que empieza Supongamos que alguien es un jugador Entra al campo A la cancha Le dan el balón Y de casualidad mete un gol Le dicen Ah, tú sos buen Seguí De casualidad le dan otro paso Mete otro gol Va Entonces le dicen Ah, aquel ya se está volviendo buen Y qué casualidad De casualidad le dan otra vez Y mete otro gol Va Le están diciendo Ah, no, aquel ya Aquel ya es profesional Bueno Ahí se queda Pero después le dan otro paso Y falla Tal vez lo falló Porque tal vez estaba viendo otra cosa No estaba concentrado Lo mismo me pasó Yo vengo bien Venía bien Y pues tuve problemas familiares Qué enfermedades Qué problemas de terrenos Bueno, en terrenos digo Cuando me refiero a que Hay que arreglar los papeles de la finca No hay... Bueno, como mi papá falleció Entonces no dejó un testamento Ni nada por el estilo Entonces ya mis hermanos Son los que se están encargando de eso Y yo como estoy acá Ellos andan allá en la finca Haciendo lo que ellos saben Y yo aquí lo que yo puedo ¿Verdad? Rancherito Lamento mucho Escuchar sobre lo de tu papá La verdad que son cosas que nos marcan Te quiero Nadie de mis seguidores sabe Pero yo también perdí un hermano Cuando estaba muy joven Creo que como a tu edad 22 años Tú tienes 21 Tenía 22 Perdí a mi hermano Cuando yo estaba en Guatemala Y la razón por la que me vine Para Estados Unidos Creo que fue porque en parte Yo estaba deprimido Quería olvidarme de todo lo que mi familia había pasado Son cosas que nos tocan Que nos marcan la vida Pero ¿Cómo lo has sobrellevado? Porque mucha gente no sabe Esa parte humana Fíjate que ahorita Yo Yo no puedo Como te dijera Yo desde que mi papá falleció Yo no puedo No puedo olvidarlo Siempre Cada vez que Bueno Hoy Incluso hoy No es por presumir Y le voy a decir bienes a la gente Espero que no lo vayan a sacar de contexto Porque tú sabes bien Que en la red Te agarra todo Y Yo ahorita Más que todo Hoy compré un carro deportivo Uno que Si no estoy mal Es de marca Audi Ok Son esos Carros que son europeos Lo mandaron a traer Y pues me vino hasta acá Un deportivo muy bonito La verdad Tiene un sonidazo Pero Siempre Cada vez que me voy Me pongo ahí a decir Señor Cuídame Guía mi camino Bueno Los que son católicos Muestran sus cruz Y los que son evangélicos Se incan a orar O algo así ¿Verdad? Antes de comer De salir de trabajo O cuando se van a la casa O cuando salen de la casa Pero yo siempre me recuerdo A mi papá Siempre Siempre Donde quiera que voy Porque ¿Sabes por qué? Porque cuando yo estaba estudiando Mi papá no me daba Solo 100 quetzales A la semana Me daba 3 mil A 4 mil quetzales A la semana Y es que apenas Estaba estudiando básico Me decía Que si logras Graduarte de básico Te voy a comprar Un carro Y una computadora Para que tú puedas Tener Salir adelante Y salir adelante Y si te graduas En la universidad Yo te puedo comprar Una casa Me decía Pero lamentablemente Ya no seguí estudiando Porque tuve problemas Como falleció él Y todo eso Entonces Pero mira Yo te voy a enseñar Aquí tengo el video Donde Y es una música Que tal vez Cuando lo escuches Vas a decir Y te vas a poner A escucharla Y te vas a recordar A personas que has perdido Porque Yo siempre lo tengo aquí En el teléfono Nunca lo puedo olvidar Porque es algo Que uno nunca olvida Porque nos cuidó Nos dio de comer Nos dio Ropa para vestirnos Nos dio alimentación Medicamentos Si nosotros estábamos enfermos Nos desveló Para cuidarnos Imagínate Cómo olvidar A alguien así Lo mismo que estoy haciendo De hoy Por eso Yo aquí te tengo Mira Te voy a mostrar este video Solo un poquito Lo voy a poner Porque creo que Esta canción Puede perjudicarnos Pero vamos a ponerlo acá ¡Gracias! él es tu papá, el que estaba saliendo ahí en las imágenes él estuvo en el ejército él estuvo en la guerrilla no sé si en el 80 y no sé cuánto correcto, en la URNG él estuvo en la guerrilla y estuvo en el ejército yo también yo intenté estar en el ejército te voy a comentar ahora yo intenté estar con el club deportivo Cobán, un equipo acá, una academia intenté estar en reservas militares intenté trabajar de soldadura un año de soldadura un año de albañilería un año de sastre, un año de pintor y hasta también trabajé como seis meses de ahí este de remodelación y pintura tantas cosas he intentado que la verdad como dice mi representante, tú no naciste para eso, tú naciste para esto para salir al mundo es decir Rancherito, como decimos en Chiquimula en Chiquimula en el oriente decimos te la has rebuscado en muchas maneras ¿cómo así? o sea, rebuscar significa que has buscado la manera de trabajar y encontraste en la música lo que realmente quieres hacer porque realmente desde que comenzaste la has pegado independientemente de las críticas sabes que hoy la red social es cruel la gente es muy cruel en muchas ocasiones pero realmente ahí puedes ver el comentario dice Rancherito, la iguana Aurelio, el tacoacín algo así ah no, no sí, por así así creo que dice el comentario que está pasando por ahí lo estaba viendo pero yo no sé quién corre más hay que reírnos de los comentarios muchas veces en lugar de tomarlos en serio pues la verdad sí te agradezco mucho por habernos hecho este en vivo ya que hay personas que necesitan tener información de nosotros sé que esto saldrá de contexto ya se sabe que ahorita en las redes sociales uno hace algo y ya mañana aparece en TikTok aquí un montón el movimiento en las redes sociales ahorita es como es va por ejemplo ahorita el movimiento en las redes sociales es como que si estuviera dando vuelta al mundo no puedes hacer nada que ya sale a la luz al contrario sabes que te quiero felicitar por tu nuevo carro la verdad que mucha felicidad es que Dios te cuide que Dios te guarde en esa parte pero ahora vamos a un tema importante Blancarte estuvo en Guatemala anoche si no me equivoco en Huehuetenango y la gente estaba preguntando en Facebook Rancherito ¿cómo se sintió Rancherito de que no pudo ir al concierto? o sea ¿cómo te sentiste? cuéntanos de Viva Voz bueno la verdad desde el primer día que él me comentó me dijo mira Rancherito preparate unas 10 canciones que vamos a sacar un concierto en Cuilco o en Tenango y yo le dije perfecto me puse a ensayar emocionado bien contento y para que después me salga diciendo mira Rancherito no puedes cantar no puedes llegar a cantar allá conmigo o sea uno pues se siente ya dice ah no pero qué ¿por qué? y después me dice tú no vas a ir sino que va a ir Cipriana Cipriana no sé cómo se llama y yo le dije pues está bien dale oportunidad a ella ella se merece la oportunidad quizá yo no pueda pero ella sí tal vez puede y pues yo creo que cantó no pude ver el envío porque mi teléfono me quedé sin pila y la un tacoacín de veras por la canción creo que pasó eso que un tacoacín llegó a chicharronarse en el poste de luz y me quedé sin luz imagínate ya te está atacando los tacoacines también pero Rancherito el tema aquí es estás diciendo que si Plancarte te había ofrecido que te iba a llevar sí él me llamó me dijo mira Rancherito me dijo vamos a hacer un concierto juntos y yo le dije que estaba bien me preparé canté 10 canciones de él muchas canciones ahí el telón en cambio tú llorarás tiempo un montón de canciones de él pero al final me salió diciendo que ya no pero no no es por eso voy a decir que Plancarte no nos ha apoyado a mí me ha apoyado Plancarte no solo en las redes sociales me ha apoyado económicamente cuando yo digo económicamente quiero hablar del cash cash que es el dinero o sea todo el mundo es que hay muchas personas no entienden esa parte entonces para quedarlo claro él me ha ayudado económicamente y no solo él sino que Oswara ayuda Werly Borelli Benito GT RG Studio Guatemala Rüdiger Manuel me han apoyado económicamente también no solo Humberto todos me han apoyado yo nunca o sea nunca me han es que Humberto hizo una transmisión donde estaba diciendo que yo me habían abandonado a mi equipo pero nunca yo nunca dije eso nunca mi equipo nunca me abandonó siempre me han apoyado quizá tal vez no han subido contenido porque le estamos dando oportunidad a otras personas porque como yo lo he dicho siempre yo no le guardo rencor a nadie ni envidia si otra persona viene incluso yo soy el que los llevo al estudio de RG Studio Guatemala si yo tuviera envidia y le dijera no él está ocupado no vayan ahí pero yo soy el que agarro los subo en mi carro vámonos muchachos los llevo al estudio y Rudy Gamaliel se encarga de lo demás entonces yo quiero dar la oportunidad a otro y estar yo más tranquilo aunque tal vez después pueda sacar mis canciones aunque pueda esperar un poco pero sé que estoy apoyando a otro entonces el tema con Plancarte Rancherito ¿siguen las conversaciones todavía o ya han cortado mi relación? bueno hay conversaciones todavía previas y también así eficaz a lo que nosotros queremos es de que bueno ya en estos días yo viajo para la capital porque voy a sacar lo que es mi pasaporte para poder ya poder sacar la visa y todo eso y pues vamos a ir a sacar primero Dios no te estoy diciendo que voy a ir sino primero Dios y Dios nos da el plan es el plan vamos a ir a los Estados Unidos por dos meses vamos a ir a ver cómo nos va a ver si allá pues nos reciben mira Rancherito yo creo que hay muchas cosas importantes yo creo que hay un gran sector de Estados Unidos de los chapines aquí que si te apoyan si te apoyan es decir cómo no apoyar a los guatemaltecos cómo no apoyar a nuestro país a lo que es hecho en Guatemala independientemente de todo el escándalo que hubo en el cual no vamos a entrar en detalles que obviamente ya pasó ese gran escándalo que hubo de una u otra manera te provocaron a que tú dijeras y se salió de contexto no vamos a hablar en detalle pero tu sueño entonces es venir a Estados Unidos cantarle a tu público aquí en Estados Unidos hay una mira te voy a comentar que hay unas fanáticas tuyas aquí en Estados Unidos en Los Ángeles hay una fanática de hueso colorado que tienes me han estado escribiendo dicen que quieren ayudarte que Rancherito te voy a hacer esta pregunta en paréntesis recibes tú puedes recibir remesas en Guatemala claro sí es que tus fanáticas a mí me tienen impresionado aquí en Nueva York apenas ayer antier sí antier cuando sí antier fue me mandaron remesas de los Estados Unidos personas que son guatemaltecos que ahora residen allá en Estados Unidos que ya más que todo ya tienen casa llevan 10 años allá y pues ya lograron comprar una casa y pues ellos me mandaron ahí una remesa y ese dinero no me lo gasté yo como mucha gente lo ha hecho les mandan su remesa que ya se van a la cantina que allá no yo ese dinero que ellos me mandan yo lo saco del banco voy a descambiarlo y le compro comida o le doy dinero a la gente que se mantiene en la calle va lo haces para una obra social es el paso que yo le hago si me apoyan no porque yo no apoyara a ellos nos vamos a comunicar en privado con ese tema porque hay mucha gente hay mucha gente que quiere ayudarte y me han dicho que para lo que tú lo quieras utilizar que lo hacen de corazón gente que realmente te quiere mucho voy a ser claro en este en vivo espero que tus personas tu público lo vaya a ver y vaya a escuchar esto pues las personas que quieran mandarnos remesas por ejemplo a mí que me lo manden y pues que no que ellos no piensen que se va a quedar conmigo la remesa que ellos me van a mandar y les voy a hacer claro en este en vivo no va a ser para mí va a ser para poder ayudarles a las personas que están aquí en la calle los que no tienen un techo yo les doy ahí algo de comer un dinerito para que ellos puedan ir a buscar un lugarcito donde quedarse va porque ver a personas en la calle como el que hace poco bueno yo he dado dinero apenas ayer hoy he estado dándole dinero a la gente pero no lo transmito y no le grabo porque la gente ya empieza a decir para evitar problemas prefiero mejor solo darlo así sin que nadie lo sepa Rancherito ¿cómo te ves a mediano plazo? a mediano plazo en un corto tiempo ¿cuál es exactamente tu sueño tus ilusiones aparte de venir a Estados Unidos? bueno mi sueño es llegar a tener unas si no estoy mal 50 canciones ok que yo pueda cantarlas que pueda memorizarlas ya tengo más de 30 pero aún no las puedo sacar todas y no las puedo tirar todas las redes sociales porque no conviene hacer eso vamos poco a poco pero la verdad si lo que yo quiero es tener las 50 canciones y formar mi grupo mi grupo musical y empezar ya a dar una buena presentación y juntar más gente juntar mi grupo y traer a otros muchachos que quieran cantar unirlos a mi grupo y que canten conmigo ¿verdad? como lo ha hecho Plankarte con los creyentes del poder con los chavos de Tierra Caliente lo mismo quiero hacer yo es mi sueño y pues primero Dios lo voy a lograr y también ir a sacar quizá unos 2-3 meses allá en Estados Unidos sacar unas actividades y pues ver cómo nos va porque no todo es color de rosa como te vuelvo a repetir hoy estás acá mañana estás acá mañana estás allá pasado y así la vida da vueltas si tú tiras una moneda tal vez va a caer este el quetzalito pero si lo vuelves a tirar va a caer la palomita entonces no todo es lo mismo así que uno antes de hacer las cosas tiene que pensarlo incluso hoy iba a hacer un video de mi nuevo carro pero dije mejor no si cuando saqué un video donde estaba grabando del tacoacín me dijeron ah rancherito ya alquiló ya prestó otro carro sin que ellos saben lo que a uno le cuesta para comprarlo pero esto es así uno quiso entrar a esto de la música a esto de las redes sociales más que aguantarse has dicho algo correcto con Oswald hablábamos del tema anoche fíjate mis abuelos en Chiquimula tenían un refrán un dicho que decían cuando uno ya se montó en el burro decía mi abuelo hay que seguir caminando y a veces yo creo rancherito hablando de esto ¿cómo te tomas todos los comentarios negativos y todo lo que ha habido en la red ¿te afecta o no le pones atención? ¿cómo te afecta? hay comentarios que sí me afectan porque bueno afecta me afecta no en lo que es de la música bueno cuando me mandan por ejemplo un comentario donde por ejemplo diría dicen rancherito canta feo canta más bonita mi abuela y algo así va eso yo digo pasa es tema de la música pero después dicen en otro comentario rancherito hijo de la ahí y que su mamá que no sé qué ahí es donde ya uno pues se siente ya como que no ¿por qué me dicen esto? si ellos no saben lo que uno está viviendo entonces ya uno pues sí siento el cuentazo que me dan en los comentarios pero ni así ni porque ellos me estén aunque si todos mis comentarios sean negativos yo siempre voy a estar positivo y siempre voy a decir no yo no me voy a rajar yo voy a seguir porque si me metí a la canoa tengo que seguir dando porque si no se va a hundir no estaba en el guión esto pero espiritualmente rancherito estabas hablando hace un momento de lo que es que en Guatemala somos católicos o evangélicos depende rancherito espiritualmente es católico es evangélico tienes alguna creencia crees en Dios yo siempre voy al yo soy católico y siempre voy al sagrario sagrario se le dice a un lugar donde hay santos donde está la imagen donde uno se va a orar a pedirle perdón a Dios y también ahí se mantiene el sacerdote que nos da la bendición la hostia y todo eso las personas que son católicos van a entender el tema y yo siempre he ido ahí incluso una vez grabé cuando llegué al sagrario pero me arrepentí le pedí perdón a Dios por haber grabado eso en la casa de Dios bueno si es un techo pero todos somos por ejemplo como lo han dicho donde está la iglesia donde está el templo si nosotros somos somos un templo cada persona es un templo entonces en lo que es la religión yo lo respeto mucho y siempre voy al sagrario a ahorrar a pedirle a Dios por la oportunidad que me dio a pedirle que me dé más sabiduría que perdone a las personas que me están tirando en las redes sociales que les dé la oportunidad que ellos tengan ese conocimiento que ellos digan ah no no debía haber dicho esto en fin uno uno cuando cuando hace las cosas bien le tiran mal pero cuando uno hace las cosas mal le tiran bien total que esta vida no uno cuesta entenderla cuesta entenderla una de tus fanáticas de Sacramento, California me está mandando un privado que te lo voy a leer dice no estaba en el guión pero quiere que te lo pregunte tu fanática dice ¿cómo anda rancherito en el amor? dice ella Rosy Guerrero de Sacramento, California que te pregunte y que responda o sea ya vamos a cambiar el tema ahora porque nos vamos a tirar para a ver cómo sepa pues pues allá bueno la verdad andamos un poco mal que digamos porque esto de la de la música hay personas que son muy tóxicos tóxicas y le traen problemas incluso una vez no grabé una canción porque se me pusieron ahí se me puso tóxica que ah lo que pasa que iba a grabar un tema de el tema ese de tu infame engaño con la chava entonces con la modelo mejor dije mejor voy a calmar esto voy a sacar temas sin chavas ahora yo prefiero sacar videos sin chavas ya no quiero por ejemplo meter en lo que es mi carrera chavas para que no pueda tener problemas y yo me respeto verdad muchas personas me escriben tantas chavas me escriben en whatsapp que me dicen rancherito podemos ser novios o amigos y yo le digo no como va a ser eso o sea no nada que ver si gustan solo un chat un hola y ahí no más yo prefiero estar ahí tranquilo enfocar primero me quiero enfocar bien bien en lo que estoy en tu carrera y hasta que logre cumplir mis sueños hasta ahí yo ya voy a decir no pues ya lo lo de porque no ahora hacer lo que yo quiero y pues tenemos ya compromisos con gente proyectos que sacar y pues eso del amor ya sabes como estaba no es que la verdad sí perjudica mucho eso del amor en la carrera de la música lo perjudica mucho aún es correcto yo creo que son tiempos difíciles en eso también rancherito te quiero agradecer por haber estado con nosotros esta noche casi no sos mucho de entrevistas me dijeron me dijeron por ahí pero la verdad que te agradezco que humildemente hayas aceptado conversar con nosotros sabes por qué rancherito porque de verdad mucha gente quiere tener la oportunidad de conversar contigo tu público en Estados Unidos hay quizás te han dicho muchas cosas negativas obviamente pero hay un gran público que te apoya que de verdad como guatemaltecos nos conviene apoyar lo nuestro te han dicho de todo en las redes sociales pero toma lo bueno toma lo positivo y la verdad como guatemalteco que soy tengo 22 años viviendo en Nueva York no ha sido fácil me he sentido identificado contigo desde el inicio porque estaba investigando quién era rancherito calibre 58 quería conocerlo desde el punto de vista humano tu niñez tu infancia hoy nos has comentado cosas que quizás no sabíamos y te quiero agradecer que abras tu corazón como lo hizo Oscar anoche Oscar creo que le llegó al corazón de la gente que vive en Estados Unidos que nos han abierto su corazón para hablar con la verdad con sinceridad te queremos desear todo lo mejor que seas exitoso que Dios te dé mucho éxito que te bendiga y que también sobre todo rancherito que te ilumine ahí está está llegando el mensaje no sé si escuchaste que está el ruido de una fanática dice que están orando por ti que oran por ti para que Dios te abra las puertas el sector que me sigue muchos de ellos son gente que oran por ti que están pendientes de tu carrera y se preocupan por ti tengo lleno el buzón de mis mensajes en Messenger preocupados por tu carrera gracias por abrir tu corazón por contarnos la verdad por sincerar te decimos ¿no? y sabes yo creo que como inmigrantes aquí en Estados Unidos hemos vivido lo que tú has vivido yo vengo de la aldea viajas por tus sueños ahí mismo en el país y de verdad te deseamos lo mejor hay algo que quieras agregarle a tus fanáticos y fanáticas que en verdad te quieren aquí en Estados Unidos no pues la verdad si yo como lo vuelvo a repetir bueno espero que no salga de contexto esto pero la verdad yo estoy muy agradecido con esas personas que están allá en Estados Unidos que desde que empecé me han mandado remesas apoyo apoyo total y pues no lo voy a negar me han apoyado me han mandado que tres cuatro remesas al mes bueno ya ahora desde que les había comentado eso a los dos chapines que dijeron eso solo fueron dos pero ya lo sacaron de contexto y ya salió en las redes sociales pero pero si me han apoyado bastante los que están allá en Estados Unidos los que ahora radican allá ya hasta incluso hay chapines que ya tienen a sus gringuitas ya entonces pues esto es así no importa en el amor no importa la la distancia la edad ni nada por el estilo pero y ellos me han apoyado y mi respeto para los que están allá en Estados Unidos quizá ellos dicen que los ofendí bueno lo acepto si los ofendí les pido una disculpa verdad es lo más primordial más que nada pedirle disculpa a ellos y agradecerles por el apoyo que me han dado y pues ahí a las personas como les vuelvo a comentar si quieren comunicar conmigo ahí está mi número en mi página incluso ahorita creo que te voy a agregar al whatsapp para poder platicar ya ya más personal y pues ahí a las personas que quieran mandar un dinero mándenlo pero les comento que no se va a quedar conmigo el dinero yo lo voy a dar a las personas que están en la calle porque ellos lo merecen más lo merecen más y pues es algo que a mí me gusta y también me gusta apoyar y ayudar a los demás cuando lo necesitan no solo es de decir no voy a ayudar no hay que darlo de corazón no hay que decir no voy a ayudar solo porque necesito no hagámoslo de corazón como lo han hecho conmigo yo no sabía no sé cómo fue que tuvieron mi información cuando me cayó un mensaje me cayó una foto mira esta clave saca si vas a sacar dinero yo dije quien te dio mi información ah ya lo tenemos que por aquí nos dieron con una sola persona que le di mis datos ya se los comparten ellos allá y ya así de sorpresa mandan verdad se les agradece mucho y por el apoyo que me han dado a esas personas y también a usted que ha hecho buenos contenidos míos he visto ahí en las redes sociales en su página bueno yo no sabía de usted hasta hace poco que empecé a ver ahí los videos que subió míos y pues yo si lo felicito por el contenido que ha hecho mío rancherito ves mis videos has visto mis videos entonces yo los he visto ahorita incluso si no estoy mal estoy siguiendo tu página creo si me estás siguiendo me estás siguiendo ahí y he visto los videos el contenido que has hecho mío y pues quizá tal vez no le doy un like pero de ahora en adelante sí porque no es que no quiera darle like no es que no le quiera dar like solo que ahorita tengo como más de 200 no yo sé rancherito yo te entiendo sabes yo tengo estoy llegando como a 3 mil y algo de seguidores porque te quiero comentar que yo comencé el primero de enero a hacer un video sobre ti no quería hablar de ti en las redes ¿sabes por qué? no quería haberme involucrado en esto porque yo hago fútbol pero la gente en el estadio una vez me llevaron una canción sobre ti y me dijeron quisiéramos que pusieras una canción de rancherito era tu corrido y yo estaba así como ¿y quién es rancherito? y me dice pon una canción y la puse en el sonido del estadio yo iba a grabar un video y te lo iba a enviar pero paso tan ocupado en el fútbol que no tuve tiempo y me decían haz video sobre rancherito haz video la gente me decía y el 31 de diciembre yo estaba en la noche pensando y dije este año este año voy a hacer algo diferente algo que no sea fútbol y bueno estaba pensando en qué línea voy a hacer mis videos te venía estudiando y dije porque ve había mucha gente que miraba que te tiraban mucho en la red social y yo decidí ir por el lado positivo porque soy guatemalteco no puedo irme en contra de algo que sea de mi país si es algo bueno si es algo honesto yo he sido cristiano la mayor parte de mi vida de mi tiempo y entonces quise rescatar lo bueno lo positivo y creo que si hay algo bueno que podemos ver es que rancherito de hecho es un fenómeno no estoy exagerando yo sé que muchos de mis críticos me la tiran aquí en Estados Unidos pero eres el guatemalteco más visto en los últimos tiempos en las redes sociales quiero decirte que mantengas esa humildad creo que tienes una bendición literalmente eres ya un personaje de toda Guatemala a los 21 años y yo quiero decirte que que mantengas esa humildad esa actitud y te vas a ganar el corazón de todos en Estados Unidos así que te agradezco de verdad por la humildad que has tenido y vamos a estar en contacto por WhatsApp porque hay gente que si verdaderamente te quiere ayudar soy cuidadoso en esos temas también de la confidencialidad y cuidar también la parte de tus datos es importante que cuidemos eso así que rancherito dinos algo a la gente que te está viendo por ahí miro y la gente que ahí estaba Sammy el comité o alguien que te apoya en la ciudad de Nueva York dice que que dónde está la gente que te apoya no pues agradecerle a las personas que nos están viendo gracias por este en vivo por estar con nosotros ahí pues ayuden ahí a seguir la página de aquí de mi amigazo tu página creo que es tu nombre si no estoy mal no mucho sé tu nombre completo porque hay uno que dicen este que no sé Aurelio Casillas o no sé cómo es el rollo yo soy Aurelio Aurelio Ramírez Aurelio Ramírez no pues agradecerle también a él y agradecer a las personas que se conectaron con nosotros y pues ayuden a compartir esta transmisión para poder llegar a más y pues tendremos más en vivos así ahorita con acá con él y pues esperemos en Dios de que todo lo que hablamos no le vayan a sacar algo de contenido porque hay personas quizás que le saquen el contenido pero que no lo tiren a lo malo porque hay gente que un pedacito nada más que uno dice malo lo recortan y lo tiran diciendo mira el rancherito ofendió otra vez no pues se les agradece mucho por el apoyo a las personas que nos están viendo y pues esperemos en Dios de que de que mañana tendremos otro otro día más por delante para ver que se nos viene y pues agradecerle a ustedes ahí por el apoyo que nos han dado sigan la página y pues primero Dios empezaremos a trabajar más contenido con todos ustedes ahí saludos a todos ustedes que Dios me los bendiga y ahí estamos en contacto gracias rancherito un abrazo para ti para tu familia que Dios te bendiga muchas gracias ahí estaban las palabras de rancherito calibre 58 el original como hemos dicho ya en nuestros videos la verdad que él es un chavo sencillo un guatemalteco con el cual nos identificamos recuérdense que él viene de una aldea de Guatemala nosotros también venimos de aldea yo vengo de una aldea yo vengo de una aldea y yo vengo de una aldea y yo vengo de una aldea